José Jiménez Casa Empecé a practicarlo a los 8 años y porque vi que era un deporte atractivo y también mi padre me incentivó a ello Mi mejor resultado es campeón del mundo de menores en cadete 2019 Tengo dos jugadores, Pablo Lima y Fernando Velazteguín por su constancia y porque lo dan todo en la pista Mi mejor golpe yo diría que es la defensa Realmente no me importa pero mis mejores resultados han sido en outdoor Mi mayor cualidad yo diría que es la lucha y la constancia y la ganas de entrenar Lo que más valoro de un compañero es que sea positivo y que le eche muchísimas ganas que le ponga muchísimas ganas y que no dé ninguna bola por perdida Pues con Fernando Velazteguín por la institución que es y porque es una leyenda en este deporte Pues la verdad que en una pala no me fijo en nada sino que me adapto a ella y ya está En los puntos serios, en los 40 iguales cuando necesito algún punto decisivo necesito concentración lo que hago es arrastrarme el pantalón de la pierna derecha hacia arriba de forma que lo enrollo Mi objetivo deportivo es lograr jugar Warpader Tour de una manera más profesional y poder ascender lo máximo posible en cuadro y a lo que se llegue ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!